La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, Precio de la redención, de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que nos llama a la conversión, estén ahora y siempre con todos ustedes. Hoy nos unimos a la oración de toda la iglesia en Argentina, pidiendo por el descanso eterno de un obispo, el obispo de Merlo Moreno, Monseñor Fernando Maletti. Originalmente sacerdote de nuestra querida arquidiócesis de Buenos Aires, ayudando y sirviendo con su ministerio sacerdotal en la formación del seminario muchos años y después como párroco en el santuario de San Cayetano. Por eso rezamos por él, por su familia y por nuestros queridos hermanos de la iglesia de Merlo Moreno. Recemos por la paz, pidiendo a Dios que nos regale la paz e impulse caminos de paz en Ucrania. Nosotros nos unimos a este deseo, reconociendo que somos pecadores y pedimos a Dios que nos regale su amor. Arrepentidos rezamos diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira con bondad la entrega de tu pueblo, Señor, para que por la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúncial el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo el día proclamando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia. Desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor, ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Tú no desprecias un corazón con detrito, Señor. Tú no desprecias un corazón con detrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón con detrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Tú no desprecias un corazón con detrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu con detrito. Tú no desprecias el corazón con detrito y humillado. Tú no desprecias un corazón con detrito, Señor. Vuelvan a mí de todo corazón. Porque yo soy bondadoso y compasivo. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Una vez más, un grupo de gente se reúne en torno a Jesús para cuestionar su autoridad, para cuestionar su predicación, para pedirle que él demuestre cuál es su autoridad para hablar y obrar así. Es decir, se acercan a Jesús con desconfianza y con la limitación de dar el salto y creer en él, y creer en su mensaje. Por eso Jesús, y acá es interesante la pedagogía que utiliza, utiliza algunas imágenes con historias, personajes, escenas conocidas en la tradición religiosa israelita y las usa como comparación, como una comparación superadora en él. Él es más de lo que sucedió años atrás en la historia y por eso cuestiona en este grupo de gente la falta de su fe, la distancia para creer. Y así pone dos ejemplos, el de Jonás, enviado por Dios a una ciudad de extranjeros, paganos. Por lo tanto, Dios envía a Jonás para que invite a la conversión, para que el pecado de esta ciudad pagana no los destruya. Inmediatamente, los ciudadanos de Nínive, y más aún el rey, confían en Jonás y realizan lo que él dice en nombre del Señor, conviértanse. Hasta el rey se viste de penitencia y emite edictos para que todos los ciudadanos cumplan con esa condición. Caminos de arrepentimiento y de conversión. Y la ciudad se salva. Por otro lado, Jesús menciona a una reina del sur, la reina de Saba, que habiendo escuchado seguramente la grandeza de la figura del rey de Israel, Salomón, realiza un viaje de una gran distancia. Viene de un país lejano del sur. Un viaje largo. Y sin embargo, esta reina del sur, la reina de Saba, no escatima ningún esfuerzo para encontrarse con Salomón y adquirir a partir de él su sabiduría. Estos son los dos ejemplos, las dos comparaciones. Jesús se las recuerda a este grupo de interlocutores que cuestionan su autoridad y su figura, diciéndoles aún algo más que los debe haber escandalizado. Aquí, en mí, hay algo más que Jonás, hay algo más que Salomón. Con esto, Jesús no hace más que dejar en claro la dureza de sus corazones y que, más allá de ir detrás de él buscando milagros que deben confirmar la fe, pero no solamente facilitarla para evitar el esfuerzo del itinerario de creer, ahí Jesús es donde se ofrece con el valor de su testimonio y el valor de su palabra para creer en él y en el mensaje que él comparte que surge del corazón de su Padre, del corazón de Dios. Por eso, el enojo de Jesús ante esta dureza de corazones, él no va a ir más allá que estos acontecimientos históricos anunciar desde la predicación el camino de conversión como hizo Jonás y presentarse con su palabra como aquel que puede compartir una sabiduría que sólo surge del corazón de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros, entonces, en este tiempo de cuaresma? Y como nos invita a la Iglesia a abrir el corazón, tener una actitud de escucha, recibir la palabra de Dios, poner nuestra mirada en el testimonio y el mensaje de Jesús para que la sabiduría y la predicación de Jesús obren en nosotros y una vez más nos inviten a la conversión y nos ayuden a descubrir un camino de plenitud que sólo que sólo la sabiduría de Dios en la predicación de su Hijo puede darnos. Abramos, entonces, el corazón y continuemos en este tiempo de cuaresma en la escucha atenta de la palabra de Dios con nuestra mirada puesta en Jesús y que el llamado a la conversión para adquirir sabiduría en el amor sea aquello que nos motive a seguir creciendo en el deseo de vivir como Dios espera y desea de nosotros. Que así sea. Elegiste, Señor, para quedarte frutos simples surgidos de la tierra pan y pinos embrados por el hombre y que pueden estar en cualquier mesa que sepamos Señor ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera hoy trayendo espigas y racimos nos llegamos Señor hasta tu mesa para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo y el dolor de la cosecha que sepamos Señor ser vino bueno y apagar en el mundo la tristeza la tristeza para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor te ofrecemos estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad compartiendo nuestros bienes con los necesitados por eso ahora con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz santo 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 es el Señor oh santa en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo el cardenal mario poli conmigo y los demás obispos auxiliares de esta arquidiócesis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección rezamos especialmente por monseñor Fernando Maletti fallecido ayer obispo de Merlo Moreno a él y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros que así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén siguiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador rezamos confiadamente a Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes con el Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo da luz la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado el pecado el pecado Madre, el Hijo eterno de su amor, se revistió de nuestra carne, y compartió nuestro dolor. Proclame al mundo nuestra voz, que sólo Cristo es el Señor. Él que era todopoderoso, cargó con nuestra esclavitud, y obedeció hasta la muerte, hasta la muerte de la cruz. Proclame al mundo nuestra voz, que sólo Cristo es el Señor. Gracias. 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 Oremos. Dios nuestro, que no dejas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que este alimento recibido nos alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Defiende, Padre, a tu pueblo, y con tu clemencia purifícalo de sus pecados, pues no lo dañará ninguna adversidad si la iniquidad no lo domina. Amén. Y que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Vayamos en paz. coordinating te con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honro. Y queremos amarte como Jesús te amó. Gracias por ver el video